La Policía de Control de Drogas es uno de los cuerpos policiales que se encarga de dar una lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes en el país. Sin embargo, aseguran que las condiciones en las que trabajan han desmejorado y esto podría llevar a un desmantelamiento de la PCD. Dentro de los principales reclamos que hacen están que desde septiembre los sacaron de las fronteras a aeropuertos y puertos. Lo que más les preocupa a los representantes de la PCD es que en lugar de estar detectando el ingreso de drogas al país, están realizando labores específicas de recursos humanos, ya que ahora les toca ir a reclutar personas. Se utiliza su recurso distrayéndolo en otras funciones administrativas como aplicar vidas y costumbres, algo que reitero, es una cuestión de recursos humanos, no hay investigadores policiales. Dos, al Ministerio de Seguridad Pública se le pidió por escrito los famosos estudios técnicos y científicos en los que se basó esta decisión, este cambio de estrategia operativa. Otro de los puntos que afecta a los oficiales de la PCD son las delegaciones que ellos llaman fantasmas, ya que no existen y no tienen personal nuevo. Las delegaciones fantasmas son delegaciones que se abrieron supuestamente en Sacarlos, en Cartago y en Heredia, pero no están allá. Es un mismo departamento que ya existe, del cual no había personal, pero agarro un grupo del personal de esa misma delegación y lo mando a cubrir más zona. Más área de trabajo, mismo personal, mismo recurso, mismo equipo. La legisladora Gloria Navas fue enfática en que ya hay leyes que podrían dotar de recursos a los cuerpos policiales, sin embargo, el dinero no les llega. Hay una gran serie, y aquí estoy haciendo un llamado al ministro de Hacienda, también hay una serie de leyes que se pasaron hace varios años para dotar a la fuerza pública y a las policías nacionales de suficientes recursos. Por ejemplo, el impuesto a las sociedades. ¿Y qué pasa? Que ese impuesto a las sociedades se va hacia el gasto público y no llega a las policías. Navas también mostró preocupación porque, de seguir por este camino, podríamos llegar a un narcoestado. Si nosotros no resolvemos el tema presupuestario, eso es lo más urgente. Ya diagnósticos los tenemos, y no solo diagnósticos, la prueba de la cantidad de muertos que ha habido en Costa Rica, la prueba de la cantidad de droga que decomisan, la prueba de lo que está pasando en Ecuador y que nos queda casi a la par. ¿Qué es lo que pretendemos? Dejar Costa Rica en manos de los delincuentes. Que hagamos un narcoestado. Eso tenemos que pararlo. Otra de las denuncias es que no tienen sistemas tecnológicos para poder hacer revisiones de antecedentes. Comentan que para hacer esto deben dirigirse a un lugar donde hayan computadoras para enviar un correo y tener que esperar la respuesta, que puede durar un tiempo. Y es que los parámetros para ingresar a la PSD se flexibilizaron, y ahora con solo tener bachillerato, se puede acceder a este cuerpo policial. Sin embargo, el viceministro de Seguridad niega por completo las afirmaciones de los oficiales y asegura que este cuerpo policial tiene todas las garantías para que realicen de buena manera su labor. Nuestros oficiales laboran en excelentes condiciones. Los edificios tienen un excelente mantenimiento. Todos están o pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública y por ende están dentro de un programa de mantenimiento constante. Nuestros policías trabajan con unidades policiales en excelentes condiciones. Además, hay una preocupación por la falta de vehículos. Los oficiales comentan que no hay rotaciones y que estos son identificados fácilmente por los delincuentes, lo que los pone en peligro.